Música Hola amiga, buenas tardes, ya me voy a ir a trabajar, ahí está Ángel Ya me voy a trabajar, ya me despedí de él, nomás me regresé a agarrar una lejita para mi hair Este, ya son tarde, son como la una y media de la tarde Voy a empezar a echar gasolina y después de eso ya me voy a trabajar Voy a trabajar hasta las cinco y media el día de hoy creo Así que sí, y no hemos ido a hacer nada, no hemos ido al mandado ni nada Así que cuando llegue a trabajar vamos a ir al mandado para poder hacerte comer Ok amigas, nos vemos en el ratín pingüín ¿Por qué no te peinaste? No te peinaste, no te peinaste, no te peinaste ¡Suscríbete al canal! Salió bien machote Se prendió luego Sí, pero pues para que te das cuenta Que aquí te detienes y que estás contigo ¡Hola, amigas! Estoy aquí trabajando Estamos regalando estos boletos Que son pases para el evento Este jueves donde Carlos Rosé va a estar ahí Presentándose con la radio y así Aquí vamos a estar hasta las 5 de la tarde Y sí, pues no estoy trabajando Miren, aquí estoy en el bus del trabajo Es lo que me toca hacer Creo que la semana que entra voy a empezar a trabajar En la oficina, así que Ahí les cuento ¡Hola, amigas! Ya llegué del trabajo Hoy yo estoy en la sala con Leo Son como las 6 y media Algo así Y no manches, me leen por las piernas Está haciendo mucho calor afuera, ya no estoy acostumbrada a trabajar Me hice una floja ¡No, pa, no! Así que sí, tengo hambre Vamos a ver qué vamos a comer Noemi Contreras Saludos, amigas Gracias por vernos Y pues aquí están tus saludos Que me pediste Con mucho gusto ¡Hola, amigas! ¿Qué pasa? Este ¿Qué hacen cuando le pegan mucho con la pelota De fútbol a su ventana? Van y les dicen Dejen de estar chingando ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Porque a mí se la llevan aquí En el cuarto y en la sala Y yo creo que en el cuarto de Ángel y mi mamá también O sea Se la pasan pegándole en la ventana con la pelota Y como que a veces despiertan a Leo cuando está dormido Me cansa eso Y me da saber qué Pues salir y decir Cállense o no Tengan cuidado No sé Me da saber qué A mí Ustedes qué hacen en esos casos Este Estoy esperando a Pollo Porque fue a la tienda A traer Para hacerte comer Dice que quiere carne con chile En Chile rojo Este Así que Pues yo creo que eso es lo que voy a hacer Con frijoles No hay frijoles Tengo que cocerlos Le voy a decir ahorita Y pues sí Este Se me hace que para la próxima semana Ya nomás voy a trabajar en la mañana Y va a ser en la oficina Me ve mejor cuando miro aquí Va a ser en la oficina Porque Este Quieren que organice unas cosas ahí Y así Y pues para mí mejor Porque en lo fresco Y luego En el sol Me quemo mucho de la cara Y me No sé Me sale Se me pone así negro Negro Y todavía Tengo paño como aquí Y luego me sale paño O sea Se me quema a mi fuego la cara De por sí la tengo toda Porosa Y así Este Y en el sol Más Y estos días He trabajado en el sol Mucho calor ha hecho Este Así que mejor ahí Adentro en la oficina Y Y en la mañana Mi hermana va a cuidar al lío Ángel ya va a entrar a la escuela El 3 de septiembre Así que sí No estoy esperando eso Para hacer un party ¡Ah! Se me quebró Este es el que usaba Cuando Como para grabar la comida Y así o lo que sea Y se le quebró Una patita Ahora A lo mejor Never mind No voy a poder hacer eso Sin tebas Pero bueno amigas Este ¿Qué voy a hacer? Este Terminé de ver Un programa En Netflix Que se llama Chasing Life Y está bien padre Es de una muchacha Que le da cáncer Tiene 24 años Y pues ustedes saben Cualquier enfermedad Es bien fea Así que se los recomiendo Me gustó el show También ya va a empezar El que veo Y ya Quiero que empiece El 26 comienza ¿Qué estamos? 25 creo Creo que mañana es Bueno Ahorita me fijo Este ¿Cómo se llama? Switch that breath Ay me gusta mucho Hacer show ¿Está Lio? Están los caballitos Lio Lio Ay no te vas a ir de lado Dale vecho a caballo Vecho vecho No Ay que bonito caballo Ay corre Eso Le gustan los caballos Ahí está Cierra Ay amigas Vamos a ir aquí A comprar poquita comida Porque ahora sí que No hay nada En el refri Y a ver Que compramos Y a ver Que cenamos Este Pollo Fue a comprar la comida Pero se le olvidó Su cartera Y se regresó Y pues ya fue No aquí la traigo Pero bueno Ay amigas Y amigos Ya llegamos del mandado Vamos a poner La comida away Y irnos a dormir Porque Tenemos mucho sueño Estamos muy cansados Porque yo ya trabajo también Ajá Y aquí aunque no trabajaba Pues en un trabajo Aquí era mucho trabajo también Así que sí es lo que estamos haciendo ¿Qué pa? Aquí estoy haciéndole lonche a mi honey bunny Sandwich Ya que había un poquito de mayonesa Y se me olvidó agarrar ahorita Este Aquí está Ángel de enfadoso Say hi Hi Ahí está Pollo comiéndose un taco Del taco bell Anda hi Tiene manchis Este No es cierto Así se llama Lo del taco bell manchis Pero Nosotros no 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 fumamos Pero sí he fumado No digo que no Pero no fumamos ya Este ¿Sí? ¿Cómo te ayudas? Ahora estoy diciendo Buenas noches Así que Buenas noches A todos Este Yo sí voy a hacer Lonche a pollo Este Es mi primer día Después de mucho tiempo De casi siempre Que nunca le he hecho lonche Porque ya le quiero echar lonche Este Para ser una buena esposita Y sí Acabamos de llegar al mandado Ya lo guardamos Este Nos faltaron las carnes Pero mañana vamos a ir a la carnicería A agarrarlas Y Pues ya Es De ocho Por hoy Este Nos vemos mañana Y Espero que tengan bonito día Gracias por vernos Nos vemos Bye Buenas noches Este Ya Estamos aquí acostados A punto de De irnos a A dormir Estuvimos un día Un poquillo Medio Medio Difícil Porque Este Tengo mucho trabajo Gracias a Dios Salí poquillo tarde Ya me ocupé aquí Este Fumos al mandado Un poquillo Y Y pues aquí andamos Este Buenas noches Este Estamos preparando ahí Algo A lo mejor Vamos a trabajar El jueves Con una Con un artista De bachata Este Un ratillo En una presentación Y de ahí pues Acompañándolo ¿No? Con bachata Principios del Pacífico Y este Y pues hay 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 cosillas Que mañana hay que Trabajar También otro So día Trabajo en el estaco Ponemos cemento En las paredes De las casas Nuevas Bueno pues Ya es hora De De dormir Cuídense Porque siempre Que los angelitos En el caso Nosotros Ya vamos a dormir Si estás viendo Este video de día Buenas tardes Buenos días Buenas noches Ahí estamos Bye Bye